Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy estamos ya preparaditos, ya tengo aquí el cafecito, así que estamos ready, también tengo caramelitos de café, en fin, el otro día hice la típica encuesta semanal para elegir el vídeo del fin de semana, y puse uno que, como viendo que todo el mundo está con el Pokémon ahora mismo, la fiebre Pokémon porque ha salido espada y escudo, que ojalá pudiera yo también jugarlo, pero no es el caso. Pues puse un tema sobre Pokémon y es el que salió elegido, así que es del que voy a hablar ahora, que lo estaréis leyendo en el título seguramente, es por qué yo creo que Pokémon Estadium debería volver. Así que nada, vamos a ver unas pocas razones, las razones que yo creo oportunas de por qué debería volver dicho juego, y ya pues vosotros en los comentarios me vais diciendo vuestras opiniones, si estáis de acuerdo o no, y si no estáis de acuerdo pues le podéis decir también por qué. Así que nada, voy a meter la intro y nos vemos. Música Vale, lo primero que voy a hacer es pegarle un... se lo he olvidado el café, que está muy bueno. Así con la mirada ajustada en infinito. En fin, vamos a dejarlo de tontería. La primera razón, yo creo que sería la cantidad de tiempo que ha pasado desde el último Pokémon Estadium, desde el 2, creo que salió en el año 2000 más o menos, y hace... hace 18 y 20 años que salió, es que fijaos la cantidad de tiempo, 18 o 20 años, han cambiado mucho lo que son las tecnologías, los... los videojuegos, y yo creo que un salto gráfico en un Pokémon Estadium, para ponerle gráficos actuales, como por ejemplo lo que tiene Pokémon Espada y Fur, o el Pokémon Sol y Luna, mismamente con esos gráficos un Pokémon Estadium, yo creo que le sentaría fenomenal. Entonces, yo creo que eso... sería un buen punto de partida para... para plantearse una tercera parte, ¿no? Aparte de... solo hay dos, solo está Pokémon Estadium y el Pokémon Estadium 2. Yo recuerdo que el primer Pokémon Estadium, en la época, fue... fue un boom, fue... fue la hostia, vamos. Porque tú imagínate, tenía... en esa época tenía los juegos de la Game Boy Color, y te sacan el primer juego, así, para jugar en pantalla grande, de una consola de sobremesa y con plan de... hostia, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! El segundo sí es verdad que yo creo que... Perdón. Yo creo que pasó un poco más desapercibido, pero yo creo que es un gran juegazo igualmente. Vámonos con la... con otra razón. Vale, otra razón por la que yo creo que sería buena idea continuar con esta saga, y sacar un Pokémon Estadium 3 en Switch, o con otro nombre, me da igual, otro Pokémon Estadium. Sería la cantidad de... de Pokémon de criaturas que hay. En... de Pokémon Espada y Escudo, mucha gente se ha quejado porque... porque no hay casi Pokémon. Hay... hay... muy pocos Pokémon, según consideran ellos, yo creo que está bien. Que no ha metido la Pokédex nacional, que si no hay Pokémon... que hay... más... a mí me parece una tontería, sinceramente. Pero, en fin, la gente se queja ya por tontería. Pues bueno, en el Pokémon Estadium, sí que tendrían que meterlos a todos. Y hay un montón de Pokémon. Podrían hacerlo perfectamente. No... ahí no vale excusa de... Es que tenemos que ahorrar memoria, es que no sé qué. No, porque Pokémon Estadium es un videojuego que está enfocado nada más que al combate. Y no tienes que desarrollar ambientes tan amplios, no tienes que desarrollar una aventura. Lo único que tendrías que desarrollar son todos los Pokémon que hay, con todas sus formas. Desarrollar... claro, los ambientes serían los gimnasios, pero, coño, no es lo mismo un gimnasio. La arena de juego, que es una ciudad entera. Y las animaciones, pero, joder, es que si lo hacen, sería la hostia, sinceramente. Yo creo que sería un juego que vendería muchísimo, muchísimo. Tú imagínate tener ahí 800 y pico Pokémon, no sé si es 900 ahora, todos. Con todas las formas, la forma de agarrar, la forma de galar, los ultraentes, los Pokémon que pueden cambiar de forma y de tipo. Sería la hostia, es que tú imagínate, te puedes volver loco. Y la cantidad de combate que puedes echar, sería brutalísima. Vámonos con otro... os voy a dar otro motivo. Otro motivo, enlazándola con la cantidad de Pokémon y demás, sería un competitivo. Pokémon Stadium, yo siempre lo he visto, es un juego muy competitivo, en el aspecto en el que tú no tienes, como en los videojuegos de canon, por así decirlo, los generacionales, ¿no? Tú no tienes que coger un Pokémon y entrenarlo. Tú directamente coges el Pokémon que quieras, te haces un equipo de 6 y a luchar. A pasarte el alto mando que creo que estaba, a hacerte las varias copas en distintos niveles. Entonces, ahí yo creo que una persona sí que puede demostrar, de verdad, que vale para un competitivo. ¿Por qué? Porque tus Pokémon no están elegidos realmente por ti, no tienen los ataques que tú quieres ponerles. Tú, con una cosa, tú eliges el Pokémon, venga con los ataques que venga, con los stats que venga, y el equipo del otro contrario, tú ni lo conoces ni nada. Es decir, que tú, en base a lo que tú quieres, a lo que te gusta o a lo que más te funciona, tú eliges 6 Pokémon. Que te viene bien contra el otro equipo de lujo, que te viene mal. Veremos cómo eres como entrenador, cómo eres como combatiente, mejor dicho, ¿no? Y yo creo que eso sí una... Yo creo que eso es más prueba para saber quién sabe combatir mejor que otro. Porque es lo que te digo, luego en los juegos estos generacionales, sí. Y evidentemente se puede saber quién combate mejor, ¿no? Pero al final también se basa mucho en quién cuida mejor a sus Pokémon, quién los entrena mejor, y quién sabe elegir mejor qué darles el Pokémon y qué no darle. Sin embargo, un Pokémon Stadium, tú no tienes objetos, tú no tienes nada. Tú tienes el Pokémon con los ataques que venga, y hala, a luchar, a ver si puedes. Entonces yo creo que sería un buen punto para recuperar esta saga, porque solo son dos. Y ya lanzando, aprovecho a decir que si metieran un multijugador, un multijugador online, sería la hostia. Imagínate la de torneos que se podrían hacer con un Pokémon Stadium en multijugador online. Es que yo pago. Ya mismo no tengo la Switch, pero es que me la compro como hostia. No, pero ya en serio, sería brutalísimo. Es que vosotros imagináis, montar, yo qué sé, un torneo español de Pokémon Stadium. Y hacerlo multijugador online, ¿sabes? Y venga ahí, a ver quién es el más fuerte con los Pokémon que le dan. Es que tendría mucha tela, yo creo que sería buenísimo. Fíjate si yo creo que sería buenísimo. Que a nivel actual de juegos online, de eSports, yo creo que se colocaría muy alto. Ya el competitivo de Pokémon es muy alto, pues yo creo que esto lo colocaría más alto aún. O sea, harían hasta ligas y todo, de Pokémon para jugar online y combatir. Yo lo veo así. Yo veo que Pokémon Stadium a mí es un juego que me gusta mucho. Y joder. Lo abandonaron muy pronto. No lo quisieron continuar. Y yo creo que hace falta... Le vendría muy bien a la Switch tener otra parte. Vamos a poner otro motivo. Otro motivo, muy a favor, que tanto Pokémon Stadium como Pokémon Stadium 2 tenían, son los minijuegos. Los minijuegos de Pokémon Stadium eran brutales, eran buenísimos. Yo me acuerdo de jugarlos con mis hermanos. Yo tengo original el primer Pokémon Stadium. Y me acuerdo de jugarlos con mis hermanos y era brutal, era buenísimo, tío. Mira, no había muchos minijuegos, no voy a decir que eran Mario Party, pero los pocos minijuegos que había eran la hostia, ¿sabes? Para pasarlo bien. Imaginad en un Pokémon Stadium que meten... Yo que sé, imaginad que meten los minijuegos de Pokémon Stadium, los minijuegos de Pokémon Stadium 2, y aún así te crean otro montón de minijuegos. Eso mola mucho. Mola muchísimo. Si lo pones online también como los combates, molaría muchísimo más. Además que también es un descanso para cuando estás combatiendo, porque... Porque tú lo piensas y dices, sí, Pokémon Stadium está muy enfocado a lo que es el combate, obvio. La mayoría de las cosas son combates. Pero de vez en cuando para descansar y te voy a echar unos minijuegos y te lo pasas de puta madre. Las cosas como son. Si tienes amigos en casa en algún momento es que te lo vas a pasar de puta madre, es que es la hostia. Y si no habéis jugado a ningún Pokémon Stadium y no sabéis de lo que os hablo, probadlo. Probad a jugar al Pokémon Stadium o al Pokémon Stadium 2. Tanto en los combates como en los minijuegos. Pero en los minijuegos es que... Mola mucho. Otra vez la mirada al infinito. Vámonos con otro. Vamos a ver. Otro motivo. El Hall of Fame. El Hall de la Fama. Eso molaba muchísimo. Es una tontería, ¿no? Porque tú dices, el Hall de la Fama es cuando vences a ver el Tomatón que meterás en tu Pokémon. En los generacionales también está, creo. Es una tontería, pero yo lo sé. Es una cosa que mola mucho. A ver. No es un motivo como tal. Pero sí que... Sí que mola. Entonces me apretaría comentarlo en el vídeo que molaría el Hall de la Fama. Pero lo que molaría también del Hall de la Fama no sería solamente que apareciera en el videojuego. Sino que tú pudieras ponerlo a lo mejor en tu perfil de... En tu perfil de combatiente. Poner Hall de la Fama. Y que a lo mejor se hagan ahí los Pokémon con los que ganaste la liga. El alto mando y demás. Eso molaría mucho, tío. Así que... No sé. Yo siempre que hablo de vídeos así, espero que la compañía que lo hace en este caso. Nintendo y Game Freak. De Pokémon Company y demás. Que vayan a este vídeo. A ver si... Si se les enciende la bombillita y lo hacen. Que ya va tocando, ¿no? Solo me queda un motivo. Un motivo más. De por qué debería sacarlo. El... Ahora que ha salido Pokémon Espada y Escudo. Me molaría mucho que tú pudieras... Que como en los anteriores. Tú pudieras cambiar tu... Transferir tu Pokémon a la partida de Pokémon Stadium para jugar con ellos. Eso también molaría mucho. Si es verdad que... Ahí cambiaría la cosa. En lo que hablé antes de los combates. Porque al tener tus Pokémon sí que son Pokémon que has elegido. Pero la libertad de hacerlo también mola. Aquí... Evidentemente... Evidentemente... Eh... Una cosa... No quita la otra. Tú puedes tener la libertad de elegir tus Pokémon. O elegir Pokémon ya de la base de datos. Pero evidentemente el factor este de quién entrena mejor... Digo, quién combate mejor con lo que te dan a la hora de transferir tus Pokémon no es lo mismo. Pero esa libertad también mola. De poder transferir tus Pokémon. Y... Claro. No habría ninguna... Bueno, sí. Si habría alguna manera. A lo mejor de transferir los de la 3DS también. Por Wi-Fi o... O de alguna manera transferir a lo mejor decir... Del Pokémon Sol tengo estos Pokémon. O del Zafiro tengo estos Pokémon. Lo voy a transferir también. Que eso molaría mucho. Y bueno, esos son los motivos. Ya solo me queda. Por decir una anécdota. Que... Una de las cosas más grandes que tenía Pokémon Stadium. Todo el mundo lo sabe. Toda la gente que lo ha jugado lo sabe. Son los comentarios en los combates. Eso... Eso era calidad. Eso era buenísimo. Si no lo habéis jugado nunca. Id a jugarlo. O buscarlo en YouTube. Donde queráis. Los comentarios. Por lo menos el español. Del Pokémon Stadium. Cuando estaba combatiendo. Era la hostia. Yo es que me he reído muchísimo. Además. El tío lo decía. Con una motivación. Ahora mismo no me acuerdo de ninguna frase. Pero joder. Es que era... Eso es historia de los videojuegos. Eso era buenísimo. Y si... Si sacasen un Pokémon Stadium 3. Y pensé que eran las mismas voces. Y ya se veía la hostia. Es que vamos. El goti. En fin, chicos. Estos han sido mis motivos. No sé si he dicho 5, 6... No sé cuántos he dicho. Son los motivos de por qué yo creo que deberían sacar un Pokémon Stadium. Deberían hacer una continuación después de casi 20 años. ¿Sabes? Entonces... Bueno. Yo... Como ya os he dicho. Si estáis de acuerdo. Y tenéis algún motivo más de por qué deberían sacarlo. Me lo podéis poner en el comentario. Y si no estáis de acuerdo. Me podéis poner en los comentarios también. Porque no estáis de acuerdo. Obvio. Así que nada. Como os digo siempre. Espero que os haya gustado el video. Podéis darle like. Y suscribiros. Que está todo aquí abajo. Y es free. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!